Música Detienen a dos sujetos por golpear a policía cuando atendía a una riña aquí en Piedras Negras. Consignan a migración a detenidos en el Paseo del Río. Muere mujer tras infección en la sangre luego de realizarse una liposucción en una clínica de Piedras Negras. Echa reversa a la ley que prohibía dar bolsas en tiendas de golpas. Denuncia trabajador o patrón que lo obligó a renunciar a golpes. Inicia entrega de paquetes electorales en el Distrito 01. Bienvenidos. Esto y más. En Telezócalo Vespertino. Música Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es para mí un gusto saludarle a esta hora de la tarde. En estos momentos la temperatura ya se registra en los 31 grados para Piedras Negras. En el pronóstico actual para nuestra frontera se espera que hoy la temperatura máxima alcance los 38 grados. Una precipitación del 0% no se hace presente en ninguna probabilidad de lluvia hasta el momento durante el día. Las condiciones de cielo mayormente nublado. Para esta noche la temperatura descenderá hasta los 26 grados y una pequeña precipitación que se hace presente solamente en un 20%. Las condiciones de cielo continúa. La nubosidad en aumento para esta noche. Para el día de mañana la temperatura máxima acelerará entre los 37 grados y los cielos parcialmente soleados. Pero ¿qué nos espera para los próximos 7 días? Pues continúan las temperaturas entre los 40 y los 38 grados. Para el día miércoles y el jueves las temperaturas máximas serán presentes entre los 39 grados. La mínima en los 25. Continúan los cielos despejados para la parte de Piedras Negras e Igulpas. Para el día viernes ya inicia el fin de semana la temperatura máxima acelerará entre los 40 grados. La mínima entre los 26 y los 24. El sol en todo su esplendor para la parte de Piedras Negras. También el domingo la temperatura máxima acelerará entre los 38 grados. La mínima en los 24. Y se espera que para el inicio de la próxima semana estas mismas condiciones de cielo permanezcan la temperatura máxima acelerará entre los 38 y la mínima en los 25. También le tenemos toda la información si usted tiene pensado viajar a alguna de nuestras ciudades vecinas. Pues en estos momentos para la parte sur central de Texas, San Antonio, Valde del Río y Ciudad Acuña. Entre los 28 y los 30 grados cielos mayormente nublados. También para Crystal City, Nava, los 5 manantiales y la región carbonífera. Las temperaturas oscilan en estos momentos entre los 31 y los 28 grados cielos nublados. Para esta tarde las temperaturas máximas serán presentes para San Antonio, Valde y Crystal City entre los 34 grados. Y continúan los cielos nublados también para esta zona. Al igual que para la parte norte de Coahuila, Nava, los 5 manantiales y la región carbonífera. Las temperaturas oscilarán entre los 35 y los 36 grados. Para del Río y Ciudad Acuña en los 38 cielos despejados. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo. Les habla Sabrina Rodríguez. Desde Super Channel 12, la autoría en el tiempo. Regresamos con mis compañeros. Muy buenas tardes. Micare presentó... El pronóstico del tiempo. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila. Es un patrocinio de Grupo MH. Logística y transporte sin fronteras. Es momento de revisar los cruces internacionales. Si usted va a Igolpastejas, le recomendamos que antes verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real. De Super Channel 12, cuando es la una de la tarde, tres minutos. El puente 1 tiene regular carga vehicular. Poco menos de la mitad de fila en el puente 1. Unos 20 minutos para cruzar máximo por esta vía ubicada en la zona centro de Piedras Negras. Vamos a revisar el puente número 2. Este cuenta con más casetas de aduanas. Es también el que utilizan los vehículos de carga para enviar o importar mercancías. Tiene poca fila. Unos 10, 12 minutos máximo por el puente número 2. Están ágiles las filas. Hoy lunes, lunes de chacharear en las pulgas de Igolpastejas. Antes de ir a los puentes, verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Grupo MH, Logística y Transporte Sin Fronteras. El tipo de cambio es presentado por DASA. Todo para tu casa. Materiales para construcción y ferretería en general. Aquí está la cotización del peso frente al dólar. Exactamente en 19 pesos a la compra en las casas de cambio de la ciudad. Y nos lo venden baja algunos centavitos. 19.50 en promedio en los centros cambiarios de Piedras Negras. El tipo de cambio fue presentado por DASA. Todo para tu casa. Materiales para construcción y ferretería en general. Bienvenido a esta su edición vespertina de Telezócalo. De hoy lunes 25 de junio del año 2018. Los hablamos con gusto. Mi compañera Anidia Díaz y un servidor, Francisco Liñano. ¿Cómo estás Francisco amigos? Buenas tardes. Iniciando la semana, vaya semana, la última de campañas y los días de reflexión para el proceso que se va a vivir el domingo. El próximo domingo hay elecciones. El miércoles concluyen las campañas electorales de la Presidente de la República, diputados, senadores y alcaldes en el caso de Coahuila. Así es. Y hay que estar atentos, buscar localizar nuestra credencial de elector a tiempo. Puede usted verificar dónde le toca elegir, en qué casilla, aunque tradicionalmente sabemos los que se iban a consultar son los jóvenes, los que por primera vez tienen esta oportunidad y este derecho y obligación de votar. Y precisamente tendremos una cobertura especial el próximo domingo 1 de julio. De 7 a 9 de la mañana será el noticiero, el noticiero normal. Luego de 2 a 3 de la tarde el resumen de lo que haya ocurrido y finalmente Francisco a las 6 de la tarde. Así es, a las 6 de la tarde ya cuando inicia el cierre de las casillas y todo lo que es el tiempo de espera para el conteo de los votos en cada una de las secciones. Tenemos 216 casillas en el municipio de Pedras Negras y 500 en el distrito 01 que comprende desde San Juan de Sabinas hasta Ciudad Acuña. Así es y además que bueno pues habrá un, siempre se dan las encuestas de salida o resultados preliminares a partir de las 8 de la noche, pero nada está dicho Francisco, ¿no? Hasta que, generalmente es el miércoles siguiente, ¿verdad? Cuando se emiten ya resultados preliminares. Sí, pero pues conforme vayan surgiendo la alimentación de los sistemas se van a ir viendo las tendencias, ¿no? Salvo las casillas que están más lejos en el caso del distrito que puedan demorar un poco más en llegar los resultados. Y lo invitamos a que vive este proceso electoral con nosotros a través precisamente de donde les saludamos el día de hoy en Super Channel 12 y también a través de Recuerdo 96.7 porque estaremos trabajando en Super Channel y las estaciones de Radio Zócalo, de Grupo Zócalo, también Periódico Zócalo, transmitiendo todos los detalles, lo que se genere en este proceso electoral. Y hoy, bueno, pues ya sabe, como es tradición, le ofrecemos nuestro centro de mensajes para que nos envíe quejas, las denuncias, sugerencias, la información que requiera o algún comentario 878-1-22-22-22 y ya sabe que también a través de la aplicación WhatsApp o el mensaje de texto tradicional donde sí le contestamos su llamado es en el 78-22-815. Los invitamos también a que a través de redes sociales se comunique con nosotros vía Twitter, arroba Super Channel, guión bajo 12, vía Facebook de la Unad Super Channel 12. Invitamos a la gente de Los Cinco Manantiales, también a la gente de Eagle Pass, de Del Río, de Acuña, de Jiménez y de aquí de Pedras Negras a que se quede con nosotros. Le tenemos la información más importante y completa ocurrida en las últimas horas. Lo invitamos también a que visite nuestro portal web, aquí aparece www.superchannel12.com, le da clic y ahí va a encontrar información que generamos minuto a minuto. Iniciamos con información de corte policíaco, un oficial de seguridad pública municipal fue lesionado por dos sujetos, esto cuando acudió a atender un reporte de riña en la colonia año 2000. El oficial de policía Roberto Hernán Martínez Ramírez resultó lesionado después de que intervinieron en una riña en la colonia año 2000. En la riña se logró detener a los responsables Juan Padilla Cruz y Efraín Baraja San Agustín. Santiago Jesús Espinosa Guía, coordinador de Ministerios Públicos, nos informa. Se acudió a un llamado por parte de seguridad pública para tomar conocimiento de una riña, entre particulares. Al tratar de hacer uso de separación de estas gentes resultó lesionado, pero son lesiones de no consideración. ¿Hay detenidos en este caso? Hay dos detenidos que probablemente se impliquen hay lesiones recíprocas, aparte de las lesiones del alimento será público. ¿Dónde ocurrió esto? Esto fue en la calle Taray. Para Superchannel 12, Armando Valdés. La una de la tarde ya con nueve minutos. Bueno, ayer se dio una movilización policíaca porque fueron aseguradas familias de migrantes hondureños, obviamente que vienen huyendo, vienen huyendo de la Mara Salvatrucha, buscando cruzar de manera ilegal hacia los Estados Unidos. Los migrantes hondureños que fueron asegurados en la orilla del río Bravo por la Policía de Investigación Criminal aseguraron que venían huyendo de su país debido a que les querían matar los maras salvatruchas. Estos fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración. Donald Trump ni siquiera lo quiere a ustedes, a los americanos, pero nosotros sí lo queremos porque nos dan de comer. Y mire, nosotros, el que los oficiales nos agarró, nos dan de comer, yo prefiero que nos vaya a dejar a la casa inmigrantes. Pero ellos no se fueron porque nos tenía, el muchacho nos tenía a los otros. Aquí todo el mundo tiene derecho, nosotros los estamos escuchando a ellos, pero ellos no nos quieren escuchar a nosotros. Está bien que hagan su reporte, ¿verdad? Ellos no sé, si solo llamaron a los periodistas, no sé, de repente llegaron y nos empezaron a tomar fotos y videos. Que ganan con eso. Nosotros estamos huyendo de nuestro país y no tenemos por qué estar saliendo públicamente porque estamos huyendo. ¿Por qué vienen huyendo? ¿De dónde son originales? Nosotros somos hondureños. Con imágenes de Gerardo Sánchez para Super Channel 12, Armando Valdés. Esta es una situación que se vive desde hace ya varios meses, ni idea que en esta frontera están llegando muchas familias de centroamericanos. Intentan cruzar hacia Estados Unidos. Hay algunas fronteras en donde la gente de aduanas o inmigración pone un puesto de revisión en la guardarraya, en un mero puente para que los centroamericanos no vayan y pidan asilo político, que no puedan pisar el suelo norteamericano. Bueno, aquí no se ha dado el caso, pero sí vemos estas dramas de muchas familias. Bueno, anoche sí lo vi, justamente yo creo que por el aseguramiento. Anoche me tocó ver justamente cerca de las 10, antes de las 10, 15 minutos antes de las 10, que cerrara el puente internacional número uno. Había dos oficiales, Francisco, y me llamó la atención. Bueno, era uno de aduanas también en el puente número dos, que pensamos que había sido por un incidente del pasado 8 de junio, pero no, es un tema migratorio para evitar que los centroamericanos ingresen a territorio estadounidense y soliciten asilo. De esa forma no tienen oportunidad, pero ahí vemos el drama y son niños, menores de edad, que no dejemos pasar el incidente que una niña fue arrastrada por la corriente del río Bravo la semana pasada y otros que incluso han cruzado con bebés por el río y están en grave riesgo. Ojalá también haya conciencia de las autoridades porque finalmente es la Fiscalía del Estado que no tiene que andar haciendo nada en asuntos migratorios. El grupo Beta o la subdelegación de migración aquí en Piedra Negra es correcto, pero no los policías investigadoras que deben andar resolviendo robos y asaltos. Y que hay mucha chamba, no hay mucho trabajo. Y mira, aquí lo triste es ver que prefieren morir en su intento por cruzar a los Estados Unidos que regresar a la violencia, a la muerte y a las violaciones también que comete la Mara Salvatrucha y por eso vienen con sus niños. Ahora, el proceso es regresar a la nada, Francisco, porque empeñan y venden todo para venir hasta acá. También pueden pedir asilo en México temporal, pero les dan un salvoconducto que les dura 30 días, 60 días máximo. Y podría, ¿no?, tener un espacio y trabajar y tener a sus hijos aquí en las escuelas. Caray, nos quejamos de los Estados Unidos, nos quejamos de que a nuestros niños los tienen enjaulados y mira, hacemos exactamente lo mismo aquí en nuestro país. Sí, así es. Bueno, déjenme decirle que están nuestros centros de mensajes. Nos estaban enviando, Francisco, solicitando información. Nos dicen cómo nos pueden ayudar, cómo puedo arreglar mi papelería precisamente, cómo puedo pedir ayuda en el consulado. Bueno, hay un teléfono, se lo vamos a enviar por mensaje de texto 878-122-2222 para estar en contacto con ustedes y darle seguimiento a cada una de sus preguntas. Vamos con más información. Esta también de corte vial. El día de hoy a media mañana, una mujer provocó un choque múltiple al dar una vuelta en U prohibida en el cruce del par vial Alejo González y la avenida Heroico Colegio Militar. Leticia Camargo Anaya, quien se pasó la luz roja en la avenida Heroico Colegio Militar, provocó un accidente vial donde resultaron afectados un microbus conducido por Manuel Baez Álvarez y los autos estacionados propiedad de Carmen Anaís García Segura y Hugo Enrique Ramírez Escobedo. La información con el oficial de tránsito, José González. Hay un accidente vial y al llegar, porque estamos en el autobús de la avenida Ibarra, tenemos un carro Dodge Neon, un Chevrolet Malibu y una Dodge Keurner estacionadas aquí en el lugar donde la persona del vehículo, el carro negro, hace vuelta prohibida, les ha impactado por el camión, posterior a ello viene y se impacta lo que es con el carro Chevrolet Malibu y con una Keurner. ¿Hay personas lesionadas? No, 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 no se encuentra ninguna persona lesionada. Ya entraron las aseguranzas, ya van a parar, ya dieron lo que es los pases de reparación de daños. No me acuerdo los daños, cuanto eso es lo que se generó en el accidente. Con imágenes e información para Superchannel 12, Armando Valdés. Es lo que ocurre cuando das vuelta en un crucero que está prohibido una vuelta, no que son prohibidas normalmente, pero aparte es un crucero muy transitado del par vial, ahí cerca de una agencia de autos. Hay que tener mucha precaución y ahora pensar, Francisco, que conforme se acercan también las vacaciones, llega gente que no es de Piedras Negras y desconoce la vialidad. Hablando precisamente de accidentes, vamos a enlazarnos con Salvador González Chavita, reportero urbano, ¿cuál es la historia ahora? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, licenciada? Muy buenas tardes, les saludo con mucho gusto en esta tarde. Muy buenas tardes a la audiencia de este Lesócalo Despertino. Miren, nos encontramos aquí en la Colonia Neísperos, en el cruce de calles, la calle Jalisco, cruce con la calle Rodrigo Andalón, en este cruce de vialidades donde se presenta un percance autobolístico fuerte. Miren, no sé nada más las condiciones en las que queda este vehículo en color blanco. Ya unidades de seguridad pública, así como también cuerpos de rescate atendieron a los lesionados, ya fueron trasladados a algunos hospitales de aquí de la localidad. Y bueno, la cuestión es que aquí sucedió entre este vehículo en color blanco, con una unidad Ford, la que vemos precisamente acá del otro lado de la calle, esta es la unidad Ford en color blanco con anaranjado. Entre estos dos vehículos fue el percance automovilístico. Ahorita nos vamos a acercar con elementos de seguridad pública para que nos informen de los participantes en este hecho y cuál fue el resultado precisamente, o en ese sentido, la responsabilidad y sobre todo la consignación, o cuál va a ser el proceso en este percance automovilístico. Nos vamos a acercar con un oficial de seguridad pública oficial. Muy buenas tardes. No nos permites tantito, nada más en lo que tomamos datos, entonces ya te doy la entrevista. Ya nos da la entrevista. Ahorita nada más van a tomar datos, se señalan, ya se llevaron a los lesionados, simplemente fue, pues como bien se llevan daños materiales de consideración con este vehículo en color blanco sobre todo. La unidad Ford que vemos allá al fondo, la participante en este percance, no sufrió mucho daño, pero este vehículo de la marca Lincoln, de la Ford, este sí sufrió daños de consideración, pues prácticamente sería pérdida total, licenciada. Chava, y trae placa de discapacitado, ¿vendría alguna persona con alguna, vamos, discapacidad? Es lo que trataremos de preguntar ahorita los elementos de... Porque se los llevaron, dices, ¿verdad? Se llevaron a los lesionados, Chava. Ya, ya fueron trasladados los lesionados, precisamente a un hospital de aquí de la localidad. Allá nos señala aquí la oficial de seguridad pública, que ya está lista con la información oficial. ¿Su nombre completo? Cristina Castillejo Rocco. La oficial Cristina Castillejo, oficial. ¿Quién nos puede informar sobre esta situación que se presenta en este cruce de calles? Sí, así es. Está tomando conocimiento lo que es un accidente vial en Rodrigo Andalón y Jalisco, en donde participa un Lincoln de color blanco, el cual no respeta el señalamiento de Alfre y es conducido por María Isabel Santos de Navides y provoca ser impactada por una, por F-150, quien la conducía Edgar Joaquín Hernández López, de 17 años. Ambos conductores fueron trasladados a un nosocomio para su revisión médica, hasta ahorita son los únicos datos que tenemos. ¿Las condiciones, por ejemplo, del conductor del Lincoln en color blanco? Aparentemente es estable. Ahorita vamos y checamos con el médico de seguridad pública. Aquí vemos que llegan ya algunos familiares, inclusive corriendo para preguntar sobre este asunto, pero este ya será consignado ante el Ministerio Público. Así es, se va a continuar en lo que es ante el Ministerio Público para que deslinde responsabilidad. ¿No vuelve a repetir los nombres de los involucrados, por favor? Sí, así es. Es María Isabel Santos de Navides y el afectado Edgar Joaquín Hernández López. Pues ahí están los participantes en este percance automovilístico, ya como lo señala el oficial de seguridad pública, pues ya los afectados fueron trasladados hacia un hospital. Gracias, Chava. Gracias. Y a manejar con precaución. Así es, licenciada. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Siempre es importante no distraerse con el teléfono, Lidia. Esta calle Jalisco se usa con una buena vialidad, está muy fluida, pero ese crucero en ocasiones la gente olvida hacer el alto. La señalización de alto no está en el poste, está un poco antes, pero hay que ir atentos a la circulación de las calles, porque sí, varias veces han ocurrido accidentes en este cruce. Y por eso la casa tiene ahí los postes estos de protección. Sí, porque ya han sido muy frecuentes de lo que ocurran estos accidentes. Aparte que la gente que va sobre Jalisco viene con vuelo, viene con vuelo desde la parte alta acá de los Nísperos y del sector de la colonia Juárez. Y se activaron las bolsas de aire. Es un vehículo de reciente modelo que trae mucha seguridad, pero ojalá y que no haya sido lesiones mayores. Tenemos mucha más información, pero antes un corte y regresamos. No le cambies, está en su edición mespertina de TeleZócalo. No le cambies, está en su edición. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Una de la tarde, 24 minutos de noticias locales. Gracias por ver el video. 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 Efectivamente. Y además que te llenas de tanta bolsa de plástico en casa, es innecesaria. Si ya nos habíamos educado y de paso no solo en Piedras Negras, yo creo que toda la región 5 Manantiales o la gente que compraba aquí en Igual Paz, pues sabía que tenías que cargar tus bolsas ecológicas. Así, así ya será decisión en las tiendas si vuelven a dar bolsas de plástico. Pues ojalá que las vendan y muy caras para que nadie las vuelva a aceptar. Gracias, Eleazar. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y en el tema este de la salud, de esta cirugía estética, hay que tener mucho cuidado. En ocasiones, bueno, normalmente en todas las cirugías hay un riesgo. Entonces, la que se practica o su familia firma una responsiva para evitar que el médico tenga responsabilidades en ese sentido. Sí, mira, porque nos están preguntando cuál es el nombre de la clínica y el doctor. No es que la hayan matado, porque dice, ¿dónde mataron? No es que la hayan matado, es que surgió una complicación. A veces no te das cuenta con todos los, si hasta en un parto, Francisco, hay complicaciones. Con mayor razón en una cirugía de alto riesgo, como es una liposucción, que no esperas, que haya fallas. Oye, en ocasiones traes problemas no detectados. Exacto. Y esos son los que te complican la recuperación. Una infección en la sangre. Ya estaba en su casa, en Igol Paz, cuando tuvo las complicaciones. Exacto, una infección en la sangre fue lo que le detectaron y no aquí, sino en Estados Unidos, las causas de la muerte. Tenemos mucha más información, pero antes un corte comercial y regresamos. No le cambia, está en su edición vespertina de TeleZócalo. El gas más seguro es el gas natural. Conagas te recomienda. Si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 7820085 y 7822500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Ven y conoce el Museo Giroscopio, en Plaza de las Culturas. Giroscopio, un museo de ciencia y tecnología. Te esperamos de jueves a domingo, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Giroscopio, en Plaza de las Culturas. Ven, aprende y diviértete. Zapatería Esgar. La zapatería más surtida de Piedra Negra. Lo invita a que nos visite. Contamos con un extenso surtido en sandalias para esta temporada primavera-verano. Además, tacones. Calzado casual, deportivo, industrial y para toda la familia. Zapatería Esgar. Moda y calidad a tus pies. Lo esperamos en Local 53 de Soriana. Y soy puro Electrocontact. Electrocontact ofrece contratación inmediata. El mejor lugar para trabajar es el que tú eliges. Yo soy EKM. ¿Y tú qué esperas? Ofrecemos salario base, bono de producción, despensa y asistencia, prestaciones de ley y fondo de ahorro, requisitos, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP, RFC e INE. Y como Electrocontact, no hay dos. ¿Sabes por qué somos diferentes? Porque la UTNC es más práctica que teórica. Y tiene movilidad internacional y más inglés. Yo podría hacer mis estadías en Cancún. La UTNC lo tiene todo. ¡Todos somos Caracaminos! Bueno, estamos de regreso una de la tarde con 33 minutos. Y como usted vio ya, a quienes nos siguen a través de Super Channel 12, está con nosotros la licenciada Dora Elisa Camarillo, quien es la subdirectora de Bachillerato Guane, porque viene la última oportunidad para pertenecer a Guane Piedras Negras. ¿Cómo está? Buenas tardes, Lili. Pues, ¿el examen de admisión cuándo será? El último examen de admisión que tenemos es el 28 de julio. Ya estamos vendiendo las fichas. El costo es de 450 pesos. Hay que ir con una copia de su CURP. Y también les tenemos en esta ocasión una buena noticia. A todo aquel alumno que tenga un promedio de 90 hacia arriba, únicamente con llevar una copia de su calificación al departamento de admisiones, pues ya no va a presentar su examen. Ya con eso estaría admitido. Con su calificación, ¿arriba de? De 90. De 90. Pues es un impulso, ¿no? Es un buen estímulo a los que de verdad atienden la instrucción de estudiar y pusieron toda su dedicación en secundaria. Aplica para tanto bachillerato como licenciatura. Para licenciatura también. Para los dos. Sí, así es. Perfecto. Es una buena noticia. No hay examen de admisión, pero sí habrá que cumplir el proceso de inscripción. El proceso, sí. Ahí mismo se le va a asesorar sobre qué es la papelería que tiene que llevar para poder inscribirse. Y este, para el examen de admisión, ¿dónde se paga? ¿Cómo se tramita la ficha o cómo es el proceso? Acuden con la licenciada Dariela Rodríguez. Ella está en el departamento de admisiones, en el edificio 2. Está en un horario de 7 de la mañana, 3 de la tarde. Y ahí acuden con ella y ella les vende su ficha. Se paga ahí mismo en Guane. Y pues ya es todo el proceso que tienen que hacer. Y luego presentarse para, hay una especie de capacitación, asesoría, ¿verdad? Sí. Asesoría. Son dos días previos al examen de admisión, uno es de español y otro es de matemática. Que serían ahí mismo en la universidad. Ahí mismo, sí, con nosotros. Perfecto. ¿Cuál es el teléfono y el horario en el que va a estar? Nos repite, por favor. Sí, el teléfono es el 78-263-10 y el horario es de 7 a 3. De 7 a 3. Entonces, ¿no van a estar ustedes de vacaciones o sí? Sí, salimos de vacaciones la semana del 9 de julio. El 9 de junio. Bueno, entonces hay que ir antes para que tengan ya su ficha, que esto será el examen de admisión y para que los que tengan su calificación arriba de 90, tanto para bachillerato o licenciatura. Tienen paso directo. El examen, eso debe de ser, ya ven, hay que estudiar. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Misdori, como la conoce la subdirectora de bachillerato, Guane. Bueno, nos vamos al otro lado del estudio. Hay información con el licenciado Francisco Línea. Y la empresa vidriera que opera aquí en el municipio de Nava abrirá una serie de vacantes, 60 en total para esta semana. Por lo que quienes estén interesados podrán acudir a esta feria del empleo organizada por DIFA. La empresa CARE de limpieza industrial abrió su bolsa de trabajo para la contratación de 60 personas para la limpieza de la industria vidriera, motivo por el cual estará recibiendo durante la semana solicitudes de las 9 de la mañana a 4 de la tarde en Servicio Nacional del Empleo. Marisa Chacón dijo que están contratando a personal para la limpieza a quienes ofrecen un buen salario y prestaciones. Nosotros estamos contratando personal para trabajar dentro de lo que es el área de la industria vidriera, en área de limpieza. Entonces, estamos solicitándoles a quienes gusten venir. Estamos en la estatal del empleo de 9 a 4 de la tarde con su solicitud elaborada. Estamos ofreciendo salario desde 1.600 hasta 1.700 con transporte incluido. Contamos con todas las prestaciones de ley, incluso con apoyo para útiles escolares para sus hijos. Entonces, los esperamos, si gustan venir, estamos solicitando para limpieza. CARE, limpieza industrial, es la empresa. Los requisitos más que nada es tener entre 20 y 50 años, de preferencia secundaria terminada. Ahorita es el requerimiento más indispensable contar con zapatos de seguridad para poder ingresar a la planta. Nosotros le vamos a proporcionar hasta después del tercer mes. ¿Cuántos empleos van a cubrir? Queremos cubrir, y bueno, intentamos cubrir vacantes de 60 personas. Con imágenes de Tomás Escareño, para Super Channel 12, Hilda Aguilar. La 1 con 37 minutos, volviendo al tema de las escuelas. Inicia ya el periodo vacacional y, como siempre, la subdirección le pide a los directores que resguarden las cosas de valor para evitar pérdidas en las escuelas. Aarón Rodríguez, delegado de Servicios Educativos en la región, dio a conocer que el lunes 25 de junio es el último día de clases para las escuelas que se apegaron al calendario escolar de 185 días, mientras que las de 195 finalizan ciclo el próximo 9 de julio. Sin embargo, mencionó que desde este lunes se ha presentado un aumento en el nivel de ausentismo en todas las escuelas de nivel básico. Los que tienen calendario de 185 que escogieron salen el día 25. Son 10 días hábiles antes de los que tienen 195. Los de 195 tienen que salir el día 9. Aún sin embargo, ustedes ven en las escuelas, los niños ya no están yendo. Porque como se empieza a correr el rumor de que ya ha salido en otras escuelas, entonces ellos también piensan que no deben de ir. Ejemplo, en esta escuela no está el 100% de los niños, pero es normal. Agregó que desde hace 15 días se giró instrucciones a directivos para resguardar material o equipo importante en las bodegas de la Secretaría de Educación. Y aunque han sido pocas las escuelas que han respondido hasta hoy, la mayoría de ellas cuentan con sistemas de alarma en sus instalaciones. Hace 15 días giramos un oficio, invitando a las escuelas para que pudieran resguardar su material que ellos consideren en las bodegas que tenemos nosotros. Y hemos estado recibiendo ya de cuatro escuelas. Y vamos a tener abierto toda esta semana para recibir material. Con imágenes de Jorge Ruiz para Super Channel 12, Dariela Macías. Este miércoles inician los festejos de la Fundación de la Colonia 28 de Junio. Habrá toda una serie de eventos artísticos y de comidas regionales aquí en esta populosa colonia. La señora Dora Méndez, lideresa de la Colonia 28 de Junio, y quien durante casi 15 años se ha dedicado a organizar los festejos para celebrar la fundación de ese sector, afirmó que ya se tiene todo listo para continuar con esta tradición que se realiza para recordar a quienes hace casi 64 años llegaron a esa parte de la ciudad para vivir. Asuró que cada año se dedica a organizar estos eventos porque la misma gente se lo pide, tomando en cuenta que se ha convertido ya en una tradición familiar al que asisten residentes de otras colonias e inclusive de Estados Unidos que ya emigraron. La señora Méndez afirmó que este año los festejos por el 64 aniversario de la Fundación de la Colonia 28 de Junio darán inicio este miércoles para finalizar el sábado 30 y destacó que durante estos días se tendrá la presentación de varios grupos musicales. Para mí es un orgullo hacerlos representando mi colonia, ¿verdad? Porque todo el mundo participa, tanto mi colonia como toda la gente de todas las comunidades, todas las colonias, inclusive hasta Estados Unidos, vienen a participar y a divertirse de estos festejos. ¿Cuándo empiezan y cuándo terminan hoy? Bueno, comenzamos el miércoles con nuestro reinado el 27, 27, 28, 29 y cerramos el 30, ¿verdad? Terminamos el 30 con grupos también, ¿verdad? No, van a tener, es lo que le iba a preguntar, van a tener grupos musicales varios días, ¿no? Así es, este, en el reinado tenemos la banda municipal de aquí de Piedras Negras y tenemos un grupo. El 28, que es el 28, tenemos también a Flash y tenemos otro grupo muy bueno, ¿verdad? Parece que, no recuerdo cómo se llama, pero ahí tengo la programación. Pero yo creo que ya todo el mundo está enterado porque a través del radio, a través de todo el Zócalo y de toda la política que se ha hecho, ¿verdad? La cuestión del festejo. Con imágenes de edición de Abraham Sánchez para Superchannel 12, Edmundo Garza Lara. A una de la tarde ya con 41 minutos, una con 41, ya el Comité Electoral y el Instituto Nacional Electoral, el INE, entregarán los paquetes electorales, los que vamos a usar precisamente el 1 de junio, en los municipios y en el distrito de la región. En sus respectivas instalaciones, este lunes, funcionarios del Comité Municipal y de la 01 Junta Distrital iniciaron la entrega de los paquetes electorales que se utilizarán en la jornada de este domingo y en la cual se votará para la renovación de ayuntamiento, presidente de la República, senador y diputado federal. José María Muñoz Martínez, presidente del Comité Municipal Electoral, explicó que la entrega de boletas, actas y resto de material para la elección se hizo a los capacitadores asistentes electorales locales, quienes a su vez los hará llegar a quienes serán presidentes de casilla. El CAE federal ya visitó al presidente, ya lo capacitó, ya le solicitó la fecha para entregar la documentación y esa misma fecha se la debe proporcionar a nuestro CAE local para que le lleve los materiales de la elección local. Por su parte, el vocal presidente de la 01 Junta Distrital, José Juan Becerra Pineda, estableció que personal del INE está trasladándose a los municipios que conforman el primer distrito para llevar a los paquetes electorales y que el presidente de casilla lo reciba a más tardar el próximo viernes. Aquí les entregamos al capacitador asistente electoral, los que hemos trasladado a los municipios también le hacemos la entrega al capacitador asistente electoral y es a través del capacitador el que ya directamente se encarga de hacer la entrega al presidente de la mesa directiva de casilla y esto lo va a estar realizando durante toda esta semana, hasta el día viernes que es la fecha que tenemos nosotros marcada para poder hacer esta entrega. ¿Están debidamente sellados y todos los paquetes o en qué condiciones se entrega? Los paquetes llevan en su interior todo el material. Si hablamos específicamente de lo que son las boletas, estas boletas van en bolsas que no están selladas. Justamente se sellan una vez que el presidente de la casilla revisa la documentación porque tiene que revisar todo el material que le estamos entregando, entre otras cosas también las boletas electorales. Con imágenes de edición de Abraham Sánchez para Superchannel 12, Edmundo Garza Lara. La hora de la tarde ya con 44 minutos, la temperatura 33 grados en Piedras Negras, lo que nos falta ya decía Sabrina Rodríguez que vendrán temperaturas muy altas, hay que cuidar nuestra piel, ¿sabe dónde? En CUTEM. La dermatóloga Catalina Morales Quintero, quien tiene su clínica en la ciudad de Piedras Negras, dio a conocer detalles del novedoso tratamiento Ultherapy, que es un tratamiento no quirúrgico, muy seguro, que utiliza el ultrasonido para contrarrestar los efectos del tiempo y la gravedad en la piel. El ultrasonido microfocalizado Ultherapy aprovecha la respuesta natural de regeneración del cuerpo para levantar gradual y delicadamente la piel en cejas, barbilla y cuello, así como suavizar las líneas y arrugas en el escote. Dijo que es el único tratamiento no quirúrgico aprobado por diversas autoridades sanitarias alrededor del mundo para el lifting o levantamiento de piel, incluyendo la autoridad sanitaria en nuestro país, así como la de Estados Unidos y países europeos. Ulthera es la tecnología de la máquina, que es ultrasonido microfocalizado, que es el que va a llevar energía al músculo de la piel y va a ocasionar pequeños microcoagulos. Estos van a ocasionar inflamación y esta inflamación va a generar una respuesta de formación de nuevo colágeno, que es el que va a hacer que el tejido se tense y empiece a reafirmarse. O sea, va dirigido a la flacidez totalmente. Morales Quintero mencionó que Ultherapy aprovecha el poder del ultrasonido, cuyas propiedades permiten penetrar la piel sin dañarla, sin efectuar ningún corte, y así tratar la piel desde dentro como ningún otro procedimiento no quirúrgico lo había hecho antes. No se necesita tiempo de recuperación. Después del procedimiento, el paciente puede retomar sus actividades normales de inmediato. Agregó que un buen candidato es quien presenta flacidez ligera o moderada, donde la piel empieza a sentirse y verse menos firme. Ejemplos incluyen la caída de la ceja, la distensión en la piel del cuello, piel floja bajo el mentón y líneas o arrugas. Sin embargo, el médico es el único que puede decidir si el tratamiento con ultrasonido microfocalizado Ultherapy es ideal para cada paciente y caso. Si estás trabajando y quieres mejorar tu cara, mejorar tu piel y no quieres operarte, no quieres ir con el cirujano plástico, pues dices yo lo merezco y me lo voy a hacer. El costo, mira, me gustaría más primero tener una consulta. De hecho, les digo que hay que consultarlos porque hay que quitar muchas dudas, sus expectativas también, qué tan reales son y todas las dudas que ellos tengan. Entonces, este tratamiento puede ser toda la cara, puede ser nada más levantamiento de cejas para abrir mal los ojos, puede ser la mitad de la cara, parte superior o parte inferior. A personas nada más les interesa la papada, entonces papada y cuello. Entonces, sí se puede ahí ser en partes el tratamiento. Entonces, es práctico. Con imágenes de Mario Solórzano para Superchannel 12, Dariela Macías. Moringa Rancho San Judas Tadeo, un suplemento alimenticio con propiedades nutritivas y antioxidantes. La moringa contiene nueve aminoácidos esenciales para un cuerpo saludable y muchos beneficios más. Para obtener los productos, busca en Facebook los lugares de distribución. Moringa Rancho San Judas Tadeo, marca registrada. Te invitamos a hospedarte en Quality in Piedras Negras. Internet de alta velocidad garantizado. Aumentamos nuestro internet para que te conectes y navegues con la velocidad que tú necesitas. Compruébalo. Te esperamos. Reservaciones al 878-783-0646. Carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Échale, échale, échale. ¡Egasco! Échale, échale con confianza. Échale, échale, échale. ¡Egasco! Échale, échale con confianza. Carga gasolina. Con la garantía que damos calidad en el servicio que se brinda. Échale, échale, échale. ¡Egasco! Échale, échale. ¡Egasco! Donde se genera confianza. ¡Egasco! ¡Guane, sí me gusta! Te invitamos a estudiar en nuestra universidad. ¡Guane Campus Piedras Negras! Que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años. Universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. ¡Guane, sí me gusta! Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Los abogados y los abogados nos dieron 110% de su tiempo, esfuerzo, energía y si alguien necesita un abogado, ellos son los que. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Elecciones 2018. Cobertura especial. Este domingo 1 de julio. México presenciará una jornada de elección histórica. Te invitamos a seguirla con nosotros minuto a minuto en televisión a través de Super Channel 12 y en radio por Radio Zócalo Noticias en las siguientes estaciones. Dinámica 94.5, Super Estelar 107.9 en Piedras Negras y Super Estelar 92.9 FM en Ciudad Acuña. Tendremos tres noticieros de 7 a 9 de la mañana, de 2 a 3 de la tarde y desde las 6 de la tarde hasta concluir la jornada electoral. No te pierdas todos los detalles de las elecciones en Coahuila y México por Super Channel 12 y Radio Zócalo Noticias este domingo 1 de julio. Elecciones 2018. Super Channel 12 y Radio Zócalo Noticias en cobertura especial. Ya estamos de regreso a la tarde de 50 minutos, 33 grados la temperatura aquí en Piedras Negras. Tenemos una invitada muy especial, es la señora Elba Añeca Muñoz, candidata del PAN y de UDC a la Alcaldía de Piedras Negras. Estamos ya en los últimos días de promoción política de los diferentes aspirantes candidatos. Bienvenida. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos los amigos. Feliz inicio de semana. Espero que tengan toda la semana bendiciones de a montones y que sea exitoso y con mucha abundancia. Viene ya el cierre, son los últimos tres días de promoción política, ya tiene preparado su cierre para este miércoles. Pero en el tema del resumen de estos casi dos meses de campaña, candidata, salud, seguridad, ¿qué le sigue pidiendo la gente y cuáles son las propuestas que usted le ha planteado en estas siete, ocho semanas de campaña? Estas siete, ocho semanas, mire, antes que nada, para el calor que es en Piedras Negras, aquí están unos mini split portátiles y ecológicos que estamos regalando. Aquí atrás vienen lo que son nuestras propuestas, que son las más importantes y son las que la gente más enfoca, que es donde te peguen, en lo que más quieres, en la familia simple y sencillamente, ¿verdad? Claro que tenemos lo que es en el aspecto de la salud, muy importante lo que es la salud. Queremos crear, como bien lo habíamos estado mencionando todas estas semanas, lo que son los dispensarios médicos, pero que esos dispensarios médicos sí funcionen, ¿sí? Que tengan, ahora sí, que sus medicamentos y tengan a doctores que sean los que ahí estén consultando a la ciudadanía, en cada colonia o en mínimo cada dos colonias que haya uno. ¿Para qué? Para quitarle la carga a lo que es el hospital Salvador Chavarría, que es ahora sí que el que atiende, ¿verdad?, a la mayoría de la población. ¿Para qué? Pues para dejar al hospital con verdaderas urgencias o con verdaderas consultas de especialistas que necesite la ciudadanía. Pienso que esta es una forma de desahogar lo que es lo, vaya, que la gente vaya al hospital que está tan lejos y pues no haya medicamentos. En el tema de la educación, ¿qué le pide la ciudadanía? ¿Las amas de casa a la hora que las ve ahí afuera de sus viviendas? Pues mira, el tema de la educación, sabemos que las escuelas todas necesitan mallas sombras, lo que son las bardas perimetrales, los baños, que es tan importante. Bueno, ahorita cuando veo a los niños en sus casas, se nos toca, toca, le digo, mijito, ¿y cómo están los baños en tu escuela? Ahora, fatales, ¿verdad?, guacala, puchi, le digo, ¿hay papel sanitario? No, o sea, lo más mínimo no se encuentran. Entonces, todas las escuelas necesitan, necesitan que se invierta. Los niños si pasan cinco o seis horas en la escuela deben de estar a gusto. El tener un aire acondicionado o un clima en piedras negras no es cuestión de lujos, es cuestión, ahora sí, es una necesidad. El tema de la seguridad, hay mucha queja, en ocasiones los policías, vemos el tema de la policía investigadora, por ejemplo, deteniendo a migrantes cuando no es su labor, el tema migratorio, la policía, ¿cómo empatar la labor preventiva de la ciudad con las otras policías y que no haya quejas de la ciudadanía? La diferencia entre nosotros, recuerden que les había dicho que traíamos una propuesta para los jóvenes recién graduados de abogacía y de criminología, integrarlo a lo que son las patrullas, que sean esas personas, esos jóvenes recién egresados, que sean ahora sí los que integren el IPH, que es el informe policial homologado, para que no dejen después libres a los delincuentes, pero al mismo tiempo serían ellos los que estarían velando por la seguridad de las personas y hacer que se respeten los derechos humanos. Esa es una propuesta 100% familiar, y es una de, vaya, nos quitaría mucho el peso de que anden dejando libres a los delincuentes del Ministerio Público, porque están mal integrados esos expedientes, pero repito, también para brindarnos seguridad al resto de la ciudadanía. Queremos también aquí blindar piedras negras. No es justo que exista nada más un edificio de seguridad pública siendo piedras negras una ciudad tan grande. Debe de hacerse como en las grandes ciudades, tener delegaciones para tener más cercanía, ¿verdad?, con la gente, pero también para tener presencia policiaca en los sectores donde vive más gente, que son las áreas como, por ejemplo, Villas del Carmen, años 2000, Acoros, Villarreal. Imagínate una emergencia, un asalto de aquí a aquí llegan, o que te contesten en el 911, pues ya se dio el crimen, ¿verdad?, o el delito. Entonces, necesitamos blindar lo que es piedras negras, definitivamente. Necesitamos cámaras de acta resolución en lo que son las diferentes avenidas, que son las más transitadas y lo que son las zonas turísticas y comerciales. Eso nos los piden mucho porque dicen, pues sí, pues tienen camaritas, pero esas chinitas de juguete. No, necesitamos cámaras de verdad. Piedras Negres es una gran ciudad y debemos de saber que nosotros nos merecemos más. Tenemos ya poco tiempo, candidata, pero nos gustaría saber dónde está el día de hoy y cuándo es su cierre de campaña. Nuestro cierre de campaña va a ser el día miércoles 27 de junio, va a ser el fraccionamiento año 2000, los esperamos ahí. A partir de las 9 de la noche hasta las 11.59, que es cuando podemos hacer campañas, nos estará acompañando lo que es el grupo SAS. Y como decimos en la villa, no quiero mermas, quiero que participen. Y para este 1 de julio los invito a votar. Su voto es su mejor arma, hagámosla valer. Y recuerda, alza tu voz y vota por Ñeca Muñoz. Muchas gracias, candidata, y esperamos tener oportunidad de entrevistarla antes de que concluyan las campañas. Claro que sí, muchísimas gracias. Les agradezco todas las entrevistas que nos han proporcionado. Ella es la señora Elba Ñeca Muñoz, candidata del PAN y UDC a la Alcaldía de Piedras Negras. Vamos al pronóstico del tiempo con Sabrina Rodríguez. Y Movimiento Ciudadano también, señora. Perdón. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos agradeciendo que hayan permanecido con nosotros aquí en Telozócalo Vespertino. En estos momentos la temperatura se registra en los 33 grados para Piedras Negras. En el pronóstico actual para nuestra frontera se espera que hoy la temperatura máxima oscila entre los 38 grados no se hace presente ninguna precipitación hasta el momento para el día de hoy. Los cielos mayormente nublados. Para esta noche la temperatura descenderá hasta los 26 grados y una precipitación solamente del 20%. Continúa la nubosidad en aumento hasta el momento. Para el día de mañana, martes, la temperatura máxima oscilará entre los 37 grados y continúan los cielos parcialmente soleados. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo. Regresamos con mis compañeros. Muy buenas tardes. Micare presentó... El pronóstico del tiempo. Y justamente, Francisco, ya en los últimos días de campaña, esta es la preferencia electoral para presidente de acuerdo a la empresa Mitofsky. Esta consulta Mitofsky es los resultados que nos da. Esta es la imagen. Y al eliminar el 21.5% que no declaró su preferencia, vemos que la estimación de preferencias efectivas para Andrés Manuel López Obrador llega al 48%. Seguido, 26% de Anaya y 23% de Mit. Es lo que arroja las últimas encuestas, Francisco, previo al cierre que se dará de este proceso de promoción, de proselitismo, ya para el día de las elecciones del domingo. Esta es la última encuesta de Mitofsky en la carrera presidencial. Exactamente. Es así como llegamos a la parte final de este. Es un noticiero de Telezócalo Vespertino. Agradecemos que se haya informado con nosotros. Mañana ya sabe, lo esperamos al mediodía en Super Channel 12 o en Recuerdo 96.7. Muy buenas tardes y buen provecho. Buenas tardes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!